un saludo a todos nuestros seguidores del canal espero y deseo que este momento que quiero compartir con vosotros sea de bendición para vuestra vida me llamo lidia y si yo también tuve un encuentro con jesús la verdad que fue un momento que es como si hubiera sido ayer porque fue tan especial fue de tanta bendición para mi corazón que lo recuerdo como como si fuera ahora mismo no el momento no era un tiempo de mi vida de mi corazón de tener mucha tristeza de vivir en mi corazón siempre pues sin descanso viviendo un momento familiar trágico no veía salida en las cosas que pensaba en las cosas que me pasaban en el corazón y yo recuerdo muy bien que estaba leyendo porque yo ya había escuchado la palabra de dios mucho tiempo no bueno un tiempo largo no y en ese momento estaba pensando porque estaba leyendo uno de los salmos de la biblia y pensaba fíjate cómo habla la biblia del pecado no y yo no me sentía pecadora en todo ese tiempo no a pesar de que escuchaba la palabra de dios pero hubo un momento que una persona salió a hablar y decía que nuestro pecado tiene que estar delante de nosotros porque lo tenemos que ver lo tenemos que tenemos que sentirnos pecadores no y en ese momento dios trajo una claridad mi corazón un entendimiento me perdonó es algo que recuerdo perfectamente pude conocer el amor más puro el amor la esencia del amor que que llenó tanto mi corazón lo consuelo fue de tanto consuelo para mi vida que ha habido ese antes y ese después de ese momento de una manera tan diferente o sea una paz podría hablar tantas cosas de ese momento mi vida no ha sido igual es una vida completa una vida en mi corazón llena de alegrías alegrías que dependen de dios no sea que es sabes que es dios el que te ha llenado de todas estas cosas de todas estas cosas que estaba tan necesitada en mi corazón no por eso yo siempre intento que todo esto transmitirlo a los demás no porque conozco conozco muchas personas hoy día no pues que han vivido esos momentos que yo viví en su día de tristeza de amargura de no verle sentido incluso a la vida no y me llena de alegría al poder expresarlo y el poder testificar lo el poder compartirlo para que puedan tener ese ese momento no porque dios es el único es el único que verdaderamente puede llenarte de amor de del amor más puro del amor que te lleva que no te cansas que que lo haces estás agradecida porque tienes una certeza de que dios es real de que dios existe de que confías te sientes segura bueno era esto no poder explicar este momento porque es uno de los es el momento que más ha marcado mi vida después de ese momento pues he tenido muchas experiencias con dios no hoy día también vivo en australia trabajo en australia y puedo ver también la necesidad de que de que haya más gente no que necesitan necesitan el amor de dios yo lo veo no lo veo es algo necesario en nuestra vida y es nuestro salvador es nuestro salvador en nuestro corazón no el que perdona nuestros pecados no no hay otra manera no 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 hay otra forma no y y doy muchas gracias a dios por ello no por haberme rescatado por haber tenido tanta misericordia de mi vida y por ser tan bueno conmigo que dios os bendiga suscríbete Gracias por ver el video.